Creo que fue una victoria dura de conseguir, ¿no? El primer tiempo jugó mucho mejor Belgrano. Estaban más presentes en la segunda pelota, tuvieron más presencia tal vez en el medio campo. Y en el segundo tiempo creo que fue del lado nuestro. Creo que jugamos mucho mejor. Lo lógico podía haber sido un empate. Pero bueno, nosotros convertimos el gol faltando 3 minutos y nos dio la posibilidad de llevarnos un triunfo. Hay que tener en cuenta que Belgrano ya tenía un partido en las piernas. Para nosotros era el primer partido, para ellos era el segundo. Entonces yo creo que ellos entraron mejor en el partido por esa situación. Después del segundo tiempo ya se igualó todo. Carlos, ¿sentís que en el torneo pasado a este torneo Boca no cambió demasiado en el juego? No, para mí cambió. Jugamos mejor que el año pasado. Que los 6 meses pasados. Lo que pasa es que estaba amonestado en Suba. Corría el riesgo de que si algún desborde me lo pudieran amonestar y terminamos el partido con 10. Entonces preferí sacarlo y colocar a Zarate. Perder las pelotas divididas, el equipo que gana más pelotas divididas es el que maneja el medio campo. Es por eso que ellos lo manejaron. Pero después en el segundo tiempo ya no fue tan igual y nosotros manejamos mucho más el partido. Y creo yo que tuvimos el control del balón largamente. Lo que pasa es que ellos están bien parados atrás. Nos creamos muchas situaciones de gol, pero podíamos haberlo definido antes. ¿Entró bien Ciclotti? ¿Estuvo cerca el gol? Una situación clara de gol donde Olavi lo tapó muy bien, sí. Carlos, ¿es mejor en cuanto a estas situaciones ganar siempre? ¿Arrancar ganando por la confianza y mejorar con el tiempo? Yo creo que muchos equipos ganaron faltando poco, como hoy en esta jornada. En los partidos hay que jugar los tantos minutos como desea el árbitro. Entonces nosotros lo fuimos a buscar hasta el momento del segundo gol. Fue clara que nosotros teníamos la iniciativa del juego. No pensábamos en llevarnos un punto, pensábamos en llevarnos los tres. Se dio, tanto mejor. Conseguimos el gol en un cabezazo de días que ya empieza a pagar su transferencia, digamos. Se salió a preguntar por el Cata Díaz. ¿Qué le pareció la actuación del Cata? Bien, se tiene que acostumbrar al fútbol argentino donde es muy mañero, donde se lucha mucho, donde se agarra mucho. Donde los delanteros tienen un roce muy normal con los marcadores centrales. Entonces él hoy se encontró con dos atacantes como Pereira y Márquez, que son dos atacantes difíciles de marcar. Carlos, ¿tiene que destacar algo y si tiene que corregir algo? ¿Cuáles son esos puntos que le gustaría corregir inmediatamente? El estar más presente en el primer tiempo. Creo yo que los 45 primeros minutos no son la imagen que pretendemos nosotros dar. Estamos más cerca de lo que pretendemos, lo que demostramos en el segundo tiempo. Atención que Begrano es un equipo muy difícil, que no va a ser fácil de ganarle. Yo creo que el haber ganado acá en el Chateau es muy importante. Estar en Boca ya es una obligación mucho más grande que en los demás equipos. Entonces, estar en Boca ya saben muy bien que tienen que estar...